No eres nadie, no te voy a soltar, tú no vas a ningún pinche helado que no te manda sola, aquí mando yo a ti. Mira, apriéntame las manos de encima, Trinó. ¿A dónde crees que vas? Mira, ¿a dónde crees que vas, eh? ¿A dónde vas? No te voy a dejar hasta que me digas con quién fregados te estoy haciendo. Con nadie, ¿cómo es que con nadie? Me vengo directito del trabajo, ni para tragar un trajo me voy. ¿Sí, verdad? ¿Y qué dijiste? Este estúpido ya me lo creyó, pues no, mira cómo vas toda pintarrajeada, pareces ciruja. Me pido por ti, pendejo, date cuenta. Mentirosa, ¿eh? Tú lo que te gusta es estar de ofrecida, ¿verdad? A ti te gusta nada más andar ahí ofreciéndote a los hombres, pues si tanto te gustan los hombres, pues entonces... No, 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 Trino, ahorita no, por favor. Ahorita no, Trino, ahorita no, por favor, voy a llegar tarde, Trino. Y ahorita no. La niña, la niña. Espera, que se espere. La niña, Trino, la niña. La niña, chica. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Uno quiere estar en serio bien contigo y no se puede nomás. Déjala que llore tantito, nomás la estás volviendo bien berrichuda. Y peor se va a... No me cierres la pinche puerta. Peor se va a poner hora que la quieras meter en esas estupideces, ¿verdad? De beauty pages. ¿Cómo ves que no la voy a sacar? ¿Cómo ves? Ajá, ajá. Sí, estás mal, estás mal. La mija no va a estar en estas estupideces de concursos de belleza. Ya no puedo. Esta vida es un infierno. Ya lo sé. Llevemos la fiesta en paz. Entonces, obedéceme en todo lo que te digo y no estés de ofrecida y se acaba el infierno. Mira, a mí no me dejas hablando solo, ¿eh? A mí no me dejas hablando solo, pendejada. A mí no me dejas hablando solo. ¿Por qué? ¿Por qué te dejo hablando solo? Ah, ¿por qué? ¡Puras mentiras! ¿Por qué bajas de peso, eh? ¿Cómo me decías? ¿No era una pinche marrana? ¿No era una pinche marrana? ¡Qué poca madre tienes! ¡Bajé por ti! Ah, pues no bajaste ni un pinche gramo. ¡Suscríbete! ¿A dónde vas? ¿A dónde? A mí no me... ¿A dónde vas? Te estoy... A mí... Entiéndelo. Entiéndelo y métete en la pinche cabezota. Aquí, en la cabeza. Tú eres mi mujer y te quedas en mi casa para atenderme a mí. ¡Punto! Pues, ¿cómo ves que no, eh? Porque para ser alguien en la vida le tienes que echar un chingo de ganas. Que no puedas hacer tantito para que tengamos felicidad. ¡Quítame! ¡No, no me empujes! No pensé que lo fueras a tomar así. Muchas gracias por mis flores. ¿Qué? ¿Sabes algo? ¿Qué? Yo no te di ninguna puta flore, pendeja. ¿Qué te vas a decir? ¿Quién te dio? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién te dio esas putas flores, idiota? ¡No me digas, suéltame! ¡Ahorita me vas a decir, pendeja! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahorita me dices, no me digas, suéltame! ¡No me digas, suéltame! ¡Métete! ¡Métete! ¡Gámonos, chico! ¿Ya me dices quién, verga, te dio esas pinches flores, idiota? ¡Vas a ver ahorita! ¡Vas a ver ahorita, ya maldiste madres! ¿Quién te dio esas freganas flores, eh? ¡Métela, no! Nadie, 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 ¿Quién te dio esas flores? ¿Uno de los dos estúpidos con los que saliste, verdad? ¡No, no! Dime cuál de los dos fue, dime cuál de los dos fue, porque le voy a romper por su puta. Ninguno, 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 yo pensé que habías sido tú. ¿Yo, verdad? Yo te mandé esas flores, ¿y qué dijiste? Este estúpido ya me lo creyó, ¿verdad? Ya me lo creyó, pues no. Seguramente es mi papá. Pues sí, si es tu papá, le vas a contestar y le vas a decir que no vas a poder ir por la vida. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, entiéndeme. Le vas a contestar y le vas a decir que no puedes ir porque vas a estar conmigo, ¿entendiste? ¿Entendiste? Tranquila. Bueno. Hola, mami. Todavía estás ahí, mi hijita. Me dijo tu papá que ibas a venir, te estábamos esperando para cenar. No, no voy a poder ir a cenar. Trino pasó por mí al trabajo, entonces queremos quedarnos esta noche nosotros dos solitos. No sé si me puedes cuidar tú a la chiquis. Sí, claro. Sí, yo, yo, no, todo bien por allá. Todo ok, mami. Mañana yo paso saliendo del trabajo por ella. Bueno. Está bien, mi hijita, sí. Que Dios te bendiga, ¿eh? Un beso. ¿Quién te dio las flores? Nadie. ¿Quién te dio las putas flores? Yo te dije que no me... Flores. ¡Ay, no me mu... ¡Ay, pendejo! ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí ya valiste, madres, ¿eh? Ya valiste, madres. ¿Quién te dio las flores? Ábreme, ábreme. Ábreme, ábreme. Mira, ya valiste, madre. No, 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 por favor, por favor, no, 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 no. Pídeme perdón, pídeme perdón, pídeme perdón, pídeme perdón. Perdón, perdón. No me vuelvas a tocar así, chiquita. Perdón, perdón. Yo no quiero hacerte daño. Perdón. No es que tú me provocas. Perdón. Perdón. Yo no quería pegarte. Yo no quería pegarte. Yo no quería pegarte. Nada más. ¿Eh? Ay, Dios mío, Dios mío. ¿A dónde crees que vas? Ya no quiero estar contigo. Regrésate a la casa, pero así, a las de ya. Te estoy hablando. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Te me regresas, pero así, ¿me entiendes? Ya no quiero estar contigo. Ya no quiero. No te hagas estúpida. No te hagas. Qué bien que te encanta revolcarte conmigo. ¿No me pides todo el tiempo que te haga el amor? Eso no es hacer el amor. Yo no quería. No quería. Yo quería tratarte bien, pero no se puede porque eres una pinche zorra. Eso es lo que no me digas suéltame. Te estoy hablando. Yo no soy tu idiota. A mí no me dejas hablando. Te voy a ir a casa de mis papás. ¿Ah, sí? Ni madres, ni madres. ¿Qué? ¿Qué les vas a decir? ¿Ah? ¿Que Yanel? Pues no, te quedas conmigo. Entiéndelo. Usted y métaselo en la pinche cabezota. Se va a morir conmigo porque no sabe vivir sin mí. Ojalá, ojalá me muriera para no tener que soportarte más. No, no me vengas, tú me pendejas. ¿Eh? Se me regresa a la pinche casa. Ojalá le, ojalá le, ojalá le, ojalá le, ojalá le. Ojalá le, ojalá le, ojalá le. Perdona, mi mamá. Perdona, papá. Perdona, papá. No, 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 no. Hi. Estamos buscando a Janie, a mi hermana. Sí, claro. ¿Usted sabe si está por acá? Sí, sí, está aquí. Sí, bueno, entonces ¿le puede decir que su hermano Pete y Gustavo están aquí para verla? Claro, ya la llamo. Gracias. Gracias. ¡Janie! ¡Janie, te vinieron a buscar! ¿Janie, estás bien? Tus hermanos están aquí. ¡Janie! ¡Janie! ¡Ajúdeme! ¡Ajúdeme la puerta! ¿Está aquí? Aquí está, pero no me pones, no sé dónde está el clave. ¡Janie! ¡Contéstanos, por favor! ¡Janie! ¡Abre la puerta, Janie! ¡Vuelta, Janie! ¡Vuelta, Janie! ¡Pasa algo! ¡Janie! 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 ¡Esperta, Janie! ¡Somón, cón, 9-1-1! ¡Ábrelo, Pilar, si ángel! ¡Janie! 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 ¡Para adentro, puerca! Porque eso es lo que eres. Una puerca, una cochina. Eso es lo que eres. Te estabas revolcando ahí. Yo estoy delante de la niña. Ah, ¿no? Pues que se entere, que escuche perfectamente la clase de zorra que eres. Eso, que se entere. Que se entere de una vez quién eres. De la clase de zorra que eres. Porque eso es lo que eres, una zorra. Yo te vi perfectamente. Te estabas aventando en los brazos de ese cabrón. Pero nada más por mi cuenta. ¿Sí? ¿Por mi cuenta, Janie? Por mi cuenta, Janie? Por mi cuenta, Janie, si no dejas esa universidad. ¡Janie! ¡Janie! Que escuche perfectamente, mi trino. Ahora te regreso, ¿eh? ¿Qué tal? Eso es lo que eres, una zorra. Yo te vi perfectamente, perfectamente te vi a mí, aventándote en los brazos de ese cabrón. Pero de mí no se van a doblar. No, por mi cuenta. Y por mi cuenta, por mi cuenta, Janie, si no dejas esa universidad. Ay, venga, venga, venga. ¡Te estoy hablando, sal! Yo sé que nunca vas a cambiar y que este infierno nunca va a terminar. Pues no, no va a acabar. Pero mínimo deberías escucharme. ¿Cómo te voy a escuchar? ¿Cómo te voy a escuchar? Si tienes la boca llena de mentiras y eres una abuela, además. ¿Eh? ¿Cómo te voy a escuchar, eh? ¿No te voy a soltar? ¡Suéltame, pendejo! ¡Nunca voy a dejar de escuela, entiéndelo! Mira, mira, no me provoques. No me provoques porque pierdes, ¿eh? ¿Quién? Hola. Trino. Tía. ¿Estás sobrina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, sobrina? ¿Estás bien usted? Bien. Espero no importunarlos. No, no. No, para nada. ¿Cómo está tía, Luisa? Bien, ¿ustedes? Bien, aquí. Apunta, señora. ¿Usted gusta? No tengo nada que ver con Santiago. ¿Hasta cuándo me vas a insultar? ¿Cuándo? ¿Hasta que me reconozcas que eres una ramera y me pidas perdón de rodillas, pendeja? Eso nunca va a pasar. Nunca te he montado a los cuernos. ¡Estás enfermo! A mí no me digas enfermo, idiota. ¿Eh? Ya valiste, madre, pendeja. ¡Órale! Ya, 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 ya. ¡Arraste, madre, pendeja! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Arraste, madre, idiota! ¿Eh? ¡Ya, ya, ya! Ya. ¿Ya qué, pendeja? ¿Ya qué? ¿Eh? Ya, 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 por favor. ¡Órale, cabrona, cabrón! Ya, 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 ya. ¡Órale! Ya. Treno. Escúchame, pues. ¿Estás fregando? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué traes? Treno, te necesito. ¿Me necesitas? Será para estar fregando, porque eso sí lo sabes hacer bien y todos los pinches días. ¿Quién se pone a pelear? Treno, veme. ¿Estás jodiendo? Veme. El embarazo está muy avanzado. Si me llega a pasar algo, la chica y se hace una bebé, no va a poder hacer nada. Ya, ya, déjame ver la chingada televisión. Ya, párale a tu pinche drama, ¿no? Si te pones mal, me llamas por teléfono, le llamas a la estúpida de tu familia que siempre está de metiche. Mi familia no te metía. Mira, a mí no me digas qué hacer, ¿eh? No, 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 no. A mí no me dices qué hacer, pendeja. Y ahí te me quedas en el pinche piso que es donde tienes que estar. ¿Y qué? Seguramente estás pensando en tu amante, ¿verdad? ¿Cómo se llama el infeliz para ir a romperle a tu mamá? Pues, ¿cómo se llame, no? No, cualquier hombre es mejor que tú. ¿Mejor que yo, idiota? ¿Mejor que yo? ¿Quién mejor que yo? A ver, ¿quién mejor que yo, idiota? Mejor que yo. ¿Mejor que yo, idiota? ¡Mejor que yo, idiota! ¡Vas a matar a mi bebé! ¡Vas a matar a mi bebé! ¡Hombre, idiota! ¿Mejor que yo, estúpida? ¡Vas a matar a mi bebé, no! ¡Ah, estúpida! ¡Te vale madres! ¡Sí, a mí me vale madres! ¡A ti no te vale madres! ¡Porque no es mi hijo! ¡Porque no es mi hijo! ¡Eres un maldito asesino! ¡Eres un asesino! ¡Cállate! 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 ¡Mamá! Y entonces, cuando llegue mami, tú vuelas muy rápido hacia acá y nos dices cuándo ya llegó con la comida y así salimos así rapidísimo a comer. ¿Te parece? ¿Y tú, princesa Rosy, quieres jugar? ¡Cállate! ¡Cierra la puerta! Estaba sonando el teléfono. ¡Que cierres la puerta! Tranquila, Rosy, no te espantes, soy yo. ¿Qué haces? Me lavo los dientes. Ah, pues ya te voy a enseñar. Ahora te los doy de una forma más despacita y suavecita para que, pues, no te lastimes. ¿Te parece? ¿Te vas a hacer? ¡Suscríbete! ¡Tía Rosy! ¡Tía Rosy, mi ayuda se me rompió otra vez! Se me rompió mi refrigerador. ¿Tienes sueño? ¿Estás enferma? ¡Uy, pobrecita! Jugaremos a que yo era tu mami y te curaba. Esta niña linda que nació de día, quieren que la lleven a la niña de día. ¿A quién vas a dejar? 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 ¡A ver, idiota! ¡Mierda, te lo juro! ¡Te vas a repetir! ¡A dónde vas a ser? ¡Te vas a repetir el resto de tu vida! ¡A ver! ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¡Esta es la policía! ¡Abre la puerta, por favor! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, penderá? Lo que debería haber hecho hace muchos años. Quítate aquí. No, no, ¿qué hiciste? Mira. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, eh? ¿Cómo pudiste? Pero, Sarah, we were just having a little discussion. She's my wife, and we were doing nothing, but... Shut up. We were called here about a domestic dispute that turned violent. ¿Es this the home of Jenny Rivera? Yeah. Es mija, es mija, es mija, se lo juro, señor, mire. Ella es mija. We need to ask you a few questions in private. At the headquarters. Please come with us. Pero, señor, amínese. Señor, amínese. Understand? Diles que soy inocente. Diles que soy inocente, Dolores. Anything you say can be held against your decor as well. ¡Pérese, chinga! ¿Y el palma que me disteque? ¿Qué le vas a decir a nuestros hijos? ¿Qué me metiste a la pincha carcel? Amínese, sir. The fuck? Me encantó su presentación. Gracias por su participación. A ustedes por habernos invitado. Créeme que el honor es todo nuestro. Y me alegra que se sienta bien. Aunque me encontraron por casualidad porque ya estoy saliendo. Bueno, no le quitamos mucho tiempo. Solo unidos por el cheque a mi hermana, ¿ya? Sí. Nuestro papá nos dijo que nos iban a pagar esta misma noche como mañana nos salimos bien tempranito. Con respecto a eso, lo siento mucho, pero no les puedo pagar. A ver, ¿cómo es eso que no nos puedes pagar? Explícame ese mismo cuento, mijo, pero más despacio. Pues mi sozo no me dio el dinero, así de simple. Así de simple, pendejo. ¿Cómo? Pues le llamas ahorita mismo a tu socio y que venga y nos pague. Así de simple. Lo siento mucho, pero hay cosas que se me van de las manos. A mí también, pendejo. En ploder. Mi amor. Ahorita me vas a llevar a la casa de tu socio para yo mismo encardarme ese carro. No te pases, güey. Todo lo sé. No, 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 no. Pícale, pícale, mijo. Estamos buscando al señor este... Nada más. O sea, a mi hermana no le pagan, pero aquí tienen una pieza. ¿Qué es significado esto que hace esta gentuza aquí? En mi casa. ¿Quién me va el money? Están solamente venidos para que le paguen a mi hermana, es todo. ¿Ah, sí? ¿Quieren que le pague? Sí. Le dijeron la peor manera. Ey, 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 ey. No le pagues a mi hermano, te juro que no me voy a decir. Calm down, calm down. Hey, what the hell? Estoy igualado de una amenaza en mi casa. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo de acá! Oye, ¿y tú? ¿Qué te crees? Deberías aprender que el mundo de la música es de nosotros, los hombres. Tú deberías estar agradecida y pagarme a mí por dejarte cantar en Washington. Agradeceme esto, cabrón, y quédate con tu puto dinero, ¿eh? Pero te estoy diciendo algo. El que me la hace me la paga, motherfucker. ¿Tú qué me ves, pendejo? ¡Nárgate! Me voy a tomar un plazo. Ok, chindrán. Breakfast es ready. Por el de los brazos. Heads up, para que se vean. Juan, 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 no, 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 take him inside, no, no, take him inside, please mama, please go inside, stay in there, keep the door closed, Juan Rivera, you're under arrest for the possession and transportation of an illegal substance, you have the right to remain silent, anything that you say can, man, stay back, stay back, I understand, we're conducting a search, you have to stay back, what are you, what are you searching for, what are you searching for, what are you searching for, what are you doing? ¿Qué pasó, mi hija? ¿Por qué? ¿Por qué vienes así? Tengo que decir algo, mamá. Le pasó algo a los niños. Mira, Trino hizo, hizo algo, Trino. ¿Qué? Juan, agarró la policía. ¿A Juanelo? ¿Cómo? ¿Juanelo con...? Ah, Juanelo no, Juanelo no es ningún delincuente, Jenny. No es posible, ¿cómo que...? Ay, Dios. Le encontraron droga en el carro, mamá. Droga. Droga. I'm sorry. I'm sorry, honey. ¿Cómo? Jojo, Leandro. No, no, no. Halio, yo la estoy no dansa. No, no. No, no, no. 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 No, no. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo fue que me dijiste en el bar que tú eras intocable? Error, potranquita. Te equivocaste. No, 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 no. Porque ahora yo voy a enseñarte cómo es que se respeta a los hombres. ¡No! ¡Mírame a la cara! ¡Mírame a la cara! Y repíteme lo que me dijiste en el bar. ¡Pakio! ¡Pakio! ¿Qué? ¡Ya! ¡Déjame en paz, cabrón! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Déjame en paz, cabrón! ¡Muchachos! ¡Sáquenme a esta puta del carro que ya no la necesito más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, pura ora! ¡AH! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, sister? ¿Eh? Yo sé que me quieres decir algo, pero... No me lo dices porque tienes miedo, ¿eh? Tú me puedes decir lo que sea. No me lo dices porque estoy embarazada, ¿eh? 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 Baby, it's okay. Yo lo aguanto. Yo estoy fuerte ahorita, mi niña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Did someone hurt you? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando tenía siete años, abusaron sexualmente de mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién fue? ¿O ese John o Erick o los que estaban contigo en el zoo? ¿Qué pasa, mami? ¿Por eso no te gustaba ir para allá? No. No fue allá. ¿Fue alguien muy cercano de ti? ¿Dano? ¿It was Trino? ¿It was Trino? ¡It was Trino! Oh, my God. I'm sorry, sister. I'm sorry. No. 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 ¿Sí? Tenía miedo. Trino dijo que te mataría. You're my best friend, mi héroe. Tenía que protegerte. Pero cuando escuché que te quería quitar a mis sobrinos no me pude quedar callada. Sorry. ¿Cómo puedo hacerte esto? Mi hermanita, esta chiquita, inostente. ¿Cómo? Motherfucker. I'm sorry. Oh, baby, I'm sorry. Pero hay más. ¿Qué? ¿Qué pasó? No. 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 I'm sorry, sister. No. I'm sorry. Órale, pa. Nos vemos allá. A ver. ¿Qué pasa? I'm sorry. Por favor. Cálmate, por favor. No, mi hija. No, mi hija. No, mi hija. Comadre, por favor, piensa en tu bebé. ¿Qué pasa? No, mi hija. Ay, Dios mío. Cálmate, 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 cálmate. Por favor, piensa en tu bebé, comadre. Por favor. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi hijita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ayúdala. Ayúdala. ¿Qué pasó? Trata de calmarte, comadre. Ayúdala, por favor. Por favor, ayúdame con este dolor que no puedo. Dios mío, no me abandones, no me abandones. Oh, my God, please help me. Cálmate. Cálmate. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Ay, mamá. Es que Trino, Trino violó a Rosy, chiquito. ¡Ayúdala! 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 Yo sé que te retiraste porque una vez actuando tuviste una experiencia muy dura. Claro que sí. Fuiste violada. Así es. En el 26 de enero de 1997, después de una presentación, después de dejar a mi hermana con su amiga en su casa, yo no sabía que me venían siguiendo. Y al llegar a mi casa, pues fui violada. Y fue cuando pensé yo que estaba soñando como loca en una carrera que quizás no me iba a dejar nada. Y pues fue cuando dejé de cantar. ¿Y cómo pudiste salir de eso? ¿Cómo pudiste superar ese momento? Pues yo soy muy creyente en Dios Todopoderoso. Y sé que Él está conmigo. Y si yo tendría que pasarlo, lo volvería a pasar. Porque todas esas experiencias me hicieron la mujer que soy. Ay, yo quería mucho a don Francisco, pero ahora lo quería más. Hablé con él sobre cosas de mi vida que nunca le había revelado a nadie. En los años siguientes me convertí en una de las invitadas que más aparecía en Don Francisco presenta, donde se me dio la oportunidad de cantar. Y eso siempre ha significado mucho para mí. Yari, primero te quiero dar las gracias por estar aquí en tu casa. Ana, siempre que me has entrevistado hemos hablado de mi música y mis hermanos. Pero ahora necesito que me ayudes a hacer público un acto monstruoso que sigue sin castigo. Mira, Jenny, nuestras cámaras, estas cámaras que tú ves son tus cámaras en este momento. Y tienes un público que te ama ahí, que está esperando que tú le cuentes esto con tu corazón que tú le quieres contar, mi amor. Adelante, Jenny. Quiero contarles sobre a lo que sufrieron mi hermana y mis hijas hace unos años atrás cuando fueron abusadas sexualmente por su propio padre. Jenny, son acusaciones, son revelaciones muy tristes las que tú me estás diciendo a mí y que tú has vivido con tu familia. Mira, Jenny, esto es duro para cualquier persona. Tú eres una mujer valiente porque, mira, cualquier persona, contar esto al mundo es fuerte. Y tú, una mujer famosa como tú, artista, hablar de tu familia de esto. Yo sé lo fuerte que es para ti, Jenny. Pero yo me pregunto, y me pregunto también con nuestra gente, ¿cómo no se ha hecho justicia, Jenny? ¿Cómo no se ha hecho justicia de un delito como este tan horrible? Porque esto es horrible, esto es criminal, esto es horrendo. Porque el culpable de esto fue mi primer esposo y sigue profundo de la justicia. Entonces quiero pedirle que nos ayude a encontrarlo. Su nombre es José Trinidad Marín y quiero denunciarlo por abusar sexualmente a mi hermana y mis hijas. ¿De qué manera nosotros, Jenny, nuestro público, cómo podemos ayudarte o queremos ayudarte? ¿Entiendes? Ya lo están haciendo con darnos este espacio. Lo que pasa es que no sabemos, no sabemos de quién estamos hablando, no sabemos cómo es físicamente para poder encontrarlo, para localizarlo, para que se mueva la gente, ¿entiendes? Este es él. Se llama José Trinidad Marín. José Trinidad Marín. Y necesitamos que nos ayude a encontrarlo para que pague por los crímenes. Para que se haga justicia, señores. Miren. Miren bien esta fotografía, señores. José Trinidad Marín. Este es el causante de este dolor, de este desgarramiento que tiene Jenny Rivera con toda su familia, señores. Si usted lo ve, si sabe de él, si conoce su paradero, algo, o llama a nuestra producción, o usted puede también ir directamente a la policía porque se tiene que hacer justicia con respecto a esto, señor. Se tiene que hacer justicia. Jenny, gracias, Jenny. Tú verás que se hace justicia porque Dios está con usted y porque tú eres buena con tu familia. Los quiero mucho. Te agradezco, mi amor, de verdad. Y a nuestro público, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, amigos queridos. Llamamos a este estrado a declarar a la señorita Janey Marín Rivera, víctima del acusado y testigo del caso. Está bien. Por favor, Janey. ¿Puedes relatarnos cuándo comenzaron los abusos a los que estuviste sometida por parte de tu padre? Yo tenía ocho años y... Mi mamá y él ya, ya estaban separados. Mis hermanos y yo pasábamos los fines de semana con mi papá. Un día... Y aquí yo... Llegamos llenas de tierra. Mi papá nos mandó a bañar. Yo quería esperar por mi hermana, pero... Pero él insistió en llevarme sola. Yo entré al baño... Me quité la ropa... Y él también entró... Se sentó en el inodoro y... Y me dijo... Me dijo que me sentara en sus piernas... Y yo me senté de lado... Pero él hizo que me sentara de frente... Y yo no sabía qué estaba pasando... Yo no sabía qué estaba pasando, pero me dolió mucho. Me dolió mucho y... Y yo se lo dije. Y yo le dije que me dolía. Entonces... Mi papá se detuvo y... Y me dijo que me bañara. Él también entró a bañarse conmigo y... Y entonces me dijo que no se lo podía contar a nadie. Pues... Y a partir de ahí... ¿Puedes relatarnos qué ocurrió? Desde ese momento yo... Cada vez que nos íbamos a dormir yo... Yo me acostaba entre él y Jackie porque... Yo no quería que le hiciera nada a mi hermanita. Yo... Yo no quería que a ella le doliera como a mí. No. 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 ¿Por qué llegó tan rápido el jurado? ¿A poco ya no me van a condenar? Calma, Tino. ¿Cómo? Pues si llegaron bien rápido... ¿O qué? Ya tengo una decisión. Trino, no hagamos conjeturas. A lo mejor no han tomado ninguna decisión. Pero hay que esperar. Esperemos, Trino. Esperemos. Es hora, sister. ¿Qué vamos a hacer si sale en libertad? Dios no lo va a permitir. Ese monstruo no vuelve a salir a la calle, ¿ok? Es que yo sabía, yo sabía que esa mujer iba a ser la desgracia de mi hijo, mija. Lo sabía. Tranquila, mamita, no se ponga así. Sí. Trina necesita. Tenemos que estar bien fuertes para él, ¿ok? Sí. Si esos vatos quieren guerra, guerra tendrán. No, no, bueno, vas a empeorar las cosas, ¿no? Ya, mi hijo, cálmate. La Brenda tiene razón, vamos a dejar todo en manos de Dios. Y lo más importante es que seguir juntos como familia apoyándonos, Dios mío. Eso. Se reinicia la sesión. ¿El jurado ya tiene una decisión? Sí, su señoría, la tenemos. Muy bien, que se ponga de pie el señor José Trinidad Marín para que escuche el veredicto. Señor presidente, por favor, lea el veredicto. Por el cargo de abuso sexual de un niño, encontramos al acusado culpable. Por el cargo de actos lascivos contra un niño menor de 14 años, encontramos al acusado culpable. Por el cargo de asalto agravado contra un niño menor de 14 años, encontramos al acusado culpable. Por el cargo de abuso sexual continuado de una menor de edad, encontramos al acusado culpable. Por el cargo de evasión de la justicia, encontramos al acusado culpable. Les quiero dejar algo muy en claro a todos. El abuso sexual de menores está considerado uno de los peores delitos que se cometen en este estado. Abusar de un menor de edad es totalmente una aberración. Pero señor, señor Marín, abusar de sus propias hijas, eso francamente no tiene nombre. Es la peor traición que existe. A ver, señor Marín, por favor, póngase de pie para que escuche su sentencia. Este tribunal, en vista de los cargos en su contra, lo condena a 31 años de prisión sin la posibilidad de libertad condicional. Queda concluido este proceso. Hijo. Tranquila, dale encargo a la María. Todo va a estar bien. Tu hija no es la niña que tú crees. Mira, mi hija, yo no me voy a quedar aquí para que estés hablando pestas de mi hija, ¿ok? Chiquis te engaña con Esteban. Los vieron en tu concierto en el Gibson. Mientras tú estabas cantando, tú y a ella el coqueteaban. No es justo. Y ahora Chiquis también lo está haciendo con Elena. Y desde hace tiempo. Pues que Chiquis y Esteban ahí, los que se están metiendo con él. Hasta nos dieron juntos en mi concierto que se estará aprovechando cuando yo me voy de viaje. Shea, no. No, esa mujer te quiere envenenar con sus palabras. Eso es mentira. Además, yo de verdad no creo que Chiquis te traicionaría así. En donde tú le crees más a Chiquis que a mí. That's what's going on. Really? Really? O sea, estás tomando lados ya. No, no, no crees lo que yo te estoy diciendo y ya de una te respaldas a Chiquis. No, 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 yo no te estoy abandonando. This is crazy. Sí, a ver, yo no confío en esa mujer Alejandra. Yo no confío en ella. Chiquis, wouldn't do this to you and neither would Esteban. ¿Sabes qué? Ya, ya entendí. Ya entendí muy bien. Yo estoy rodeada de gente que me traiciona. O sea, en un día yo perdí a mi esposo, a mi hija, a mi mejor amiga, a mi hermano y ahora tipo ese tipo que te necesito, ¿verdad? Fuck. Mi mamá, por favor, búscame los videos de seguridad de hoy y no me preguntes por qué. It's an order. Just look for them, please. A ver, retrocede ahí. Entró a mi recámara, pero si, ¿y con Esteban ahí? What? No. 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 ¿Qué les pasa? Mom, why are you going to... Don't ask me, don't ask. Mom. Leave me alone. ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? Tere, guarda ese video y no le hables a nadie sobre esto. Mom. Chiquis, ¿tú tienes una relación con Esteban? She me dijo que los vio por las cámaras de seguridad. Por favor, no me mientas. No, un momento, tía. Tú no me puedes acusar de algo así. ¿Cómo crees que yo me voy a meter con el esposo de mi mamá? Entonces, ¿por qué lo cree ella? Tía, yo no he hecho nada. Tú me conoces. Tú sabes que yo soy incapaz de hacer algo semejante. Tú me tienes que creer. Es que hay pruebas, chiquis. Tu mamá tiene pruebas. Las grabaciones. Tu relación tan cercana con Esteban. Él te llamó cuando ella le había pedido que no te llame. Y lo que confirmó Alejandra. Esa mujer. Ella fue quien inició todo esto, ¿verdad? Fue ella. Ella que ni siquiera es familia. Chiquis, tu mamá está muy mal. Está muy mal. Y a mí me duele mucho verla así, teniendo que pasar por algo tan doloroso de nuevo. Mi mamá cree toda esta basura. Ella prefiere creerle a una desconocida que a mí, que soy su hija. Si ella cree todo esto, tía, es porque ella también está igual de loca y tiene la mentira. Me tienes que entender. Es que estoy entre las dos, chiquis. Estoy entre las dos y no sé qué hacer. Mira, Dios nos va a jodir. No metas a Dios en todo esto, tía. No metas a Dios en todo esto y mucho menos me pidas que yo te entienda cuando tú no me entiendes a mí. Chiquis, por favor, lárgate. Lárgate y déjame sola de una buena vez. Lárgate. Ya me acosaste de ser una traidora. ¿Qué más quieres, eh? Que me perdones. Que me perdones porque esto es muy difícil para mí, chiquis. Es muy difícil. No entiendo lo que está pasando y no me gusta que insultes a tu mamá. Por supuesto. Por supuesto que vas a estar de su lado, es tu hermana. Nada más te voy a pedir una cosa, tío. Por favor, convence a mi mamá que me venga a ver. Yo estoy segura que si hablamos frente a frente ella me va a creer. Ok. Ok. Lo voy a hacer, baby. Lo voy a hacer, ok. Pero también acuérdate que tu mamá ahorita está muy enojada y tienes que esperar que se le baje un poquito. Mira que hasta dice que si te ve te va a partir la madre. ¿Tú, mamá? Hay que buscar la reconciliación, hijita. No es bueno no tener rencores. Pues, yo sé, abuelita, pero... pero no. No quise comprarle nada porque yo no quiero que ella sienta que estoy forzando las cosas. Pero... sí le escribí una carta y... me gustaría que se la entregaras, tía. Claro, claro que sí. Por favor. Haré lo imposible para que ella lo lea. I promise. Thank you. Y... me dio esto. querida mamá, espero que no sea tarde para darte un abrazo, chiquis. Querida mamá, sé que todavía no deseas hablar conmigo porque piensas que te traicioné. Pero también sé que en alguna parte de tu corazón sabes que no es cierto. Le pido a Dios que te ayude a ver las cosas con claridad. Cuando el velo que hay delante de tus ojos desaparezca, sabrás que nunca te mentí. Solo quiero que ese día no tengas perna en llamarme. Saldré corriendo a la casa para darte un abrazo y decirte thank you, mamá. I love you. My baby girl. My chiquis. ¿Cómo me hace falta mi niña? Quiero estar con ella, pero no tengo tiempo ahorita por estar con la gira de México. You know what, sister? ¿Esta Navidad? Sí. Esta Navidad yo voy a estar con mi niña. Pero Dios es tan grande que a través de la metamorfosis esa oruga se convierte en una mariposa y llega el momento en el que esa mariposa puede llegar a volar libre con todos sus colores como lo estoy haciendo hoy yo. Esta canción la compuse pensando en mi propia vida porque el amor conoció a todos ustedes en el escenario. Y ahora viene el momento difícil en que han escuchado las primeras declaraciones de don Pedro Rivera el papá de Jenny hace solo unos minutos cuando le dice al mundo que acaba de recibir confirmación de que su hija ha fallecido. Pongan atención mi gente les tengo una petición parecerá diferente al escucharlo en mi voz les cantaré mis deseos al dejarme en el panteón también las mujeres mueren y yo quiero celebración aquí estoy hoy.